Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es los efectos de la pandemia clase 2. Les saluda la profesora Levy Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danly el Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantén el distanciamiento social de por lo menos 2 metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro u agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa del logro para este día es, identificar los cambios que ha generado la pandemia del COVID-19 en el estilo de vida de la población hondureña. Iniciemos explorando sus conocimientos previos. ¿Qué cambios ha generado la pandemia del COVID-19 en el estilo de vida de su familia? Muy bien, estoy segura que has respondido correctamente. La pandemia del COVID-19 ha cambiado el mundo y a cada uno de nosotros. Además de los efectos negativos en la economía, sistema de salud y educación, el confinamiento ha provocado notables cambios en el estilo de vida de la mayoría de las personas, en sus hábitos, roles, actividades, formas de trabajo, de ocio y hasta de pensar. Entre algunos de los hábitos que han cambiado se pueden mencionar descontrol en el horario de levantarse y acostarse, descuido del aseo y arreglo personal, incremento del sedentarismo, es decir, la disminución de la actividad física, descontrol en el horario de las comidas y las rutinas habituales como ir al trabajo, al colegio, reuniones de tareas o con amigos han cambiado drásticamente. Sin embargo, debido al confinamiento, algunas familias comparten más tiempo y han ideado nuevas formas de entretenimiento. Las rutinas de compras han cambiado. Ahora los diferentes miembros de la familia están obligados a participar de las compras necesarias para el hogar el día que les corresponde salir según su dígito. Ya no es una tarea para la misma persona. También han cambiado lo que se compra, productos menos predecederos y los insumos de bioseguridad que ahora forman parte de la canasta familiar. La situación del desempleo ha despertado la creatividad de las personas que han impulsado sus emprendimientos haciendo uso de los canales digitales de consumo. Predominan principalmente en los negocios de comida y entregas a domicilio. La expansión del teletrabajo, ya que muchos trabajos que se realizaban fuera de casa ahora se hacen dentro de ella, como el de los maestros y algunos empleados de oficina. La hiperactividad en las redes sociales y aumento de consumo en medios digitales, principalmente a través del celular, que se ha convertido en el principal recurso educativo de trabajo y de consumo, ya que es al que la mayoría tiene acceso. Sin embargo, este mayor tiempo de exposición a los dispositivos móviles tiene una fuerte interferencia con el sueño y puede ocasionar graves daños en la salud. Las reuniones han pasado del plano presencial al plano virtual, ya sean con familiares, en el trabajo o en educación. La salud mental es un aspecto importante que debemos considerar, debido a que durante este tiempo es natural que se experimenten emociones de tristeza, incertidumbre, desesperación, miedo, enojo, frustración, entre otras. Pero si estas emociones no se regulan correctamente, pueden provocar depresión o ansiedad, y si esto se prolonga con el tiempo, puede alterar el bienestar y la salud mental. Si bien es cierto, es importante mantener un distanciamiento físico, no significa que deba ser personal. Para el ser humano es indefensable mantener relaciones sociales con sus familiares y sus amigos, para lo que se pueden utilizar las diferentes alternativas digitales. Algunas medidas que han surgido como necesidad ante esta emergencia sanitaria es probable que se queden para siempre, como las medidas de bioseguridad en lugares públicos, los nuevos emprendimientos, hábitos más digitales como pagos de servicios públicos, transacciones, compras de alimentos, uso educativo, reuniones, consultas médicas, entre otros, y mayor interés por la salud emocional, debido a los efectos del confinamiento. En conclusión, la pandemia del COVID-19 ha cambiado el mundo y a cada uno de nosotros. El confinamiento ha provocado notables cambios en el estilo de vida de la mayoría de las personas, en sus hábitos, roles, actividades, formas de trabajo y de ocio. Han cambiado los horarios de dormir, de comer, se ha reducido la actividad física, muchos trabajos se realizan desde casa, las relaciones sociales han disminuido, han cambiado los hábitos de consumo a través de recursos digitales y la necesidad ha despertado la creatividad de muchos emprendedores. Otro cambio importante es la salud, no solo física, sino mental, que se ha visto muy afectada. Como tarea, enliste los cambios que han sufrido sus hábitos y los de su familia durante este tiempo de pandemia. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa.